hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy voy a comparar los dos ipad o de los dos ipad más queridos de los últimos tiempos que son el ipad 3 4 de 2020 frente al ipad mini de 2021 que se ha renovado el mes pasado vamos a comparar estos dos grandes ipad porque tienen muchos parecidos pero también alguna diferencia y sé que muchos de vosotros estáis pensando si dar el salto por el ipad 3 o un ipad más portátil como el mini etcétera vamos a ver las similitudes y diferencias de estos dos grandes ipad y al final también os daré unos pocos perfiles teóricos de a quién iría el ipad 4 a quien iría el mini para quién es recomendable uno y otro etcétera y también mi opinión personal también de estos dos así que empezamos con la comparativa vamos a comparar los dos ipad pero en principio los dos ipad son exactamente el mismo solamente que el mini en versión reducida porque porque en el aspecto estético que es por donde vamos a empezar los ipad tanto el 4 como mini 6 son iguales unos ipad que se han remodelado en sus dos últimas actualizaciones en 2020 el ipad 4 y en 2021 el mes pasado el ipad mini 6 con unos marcos cuadrados que recuerdan lo que teníamos con el ipad pro 2018 2020 y 2021 unos marcos planos por los lados que recordarían un poco como digo a este ipad una eliminación de los botones de touch id que teníamos en las pantallas teniendo ahora no face id porque eso se reserva únicamente a los pros sino touch id en la parte superior que ahora hablaremos de ello y a unas pantallas un poquito más grandes sin mar otra cosa obvia obviamente entre un ipad y otro es el tema del tamaño el ipad 34 está dedicado a una gran pantalla a un gran tamaño el ipad mini pretende ser precisamente eso mini y eso también afecta no sólo al tamaño sino también al peso el ipad el 4 con wifi son 458 gramos frente a los 293 que tiene el ipad mini 6 también en categoría wifi en las categorías celular son 460 en el ipad 34 y 297 en el caso del mini y eso pues también nos puede gustar más un ipad más ligero más pesado también a ver el tema de tenerlo en la mano sobre todo para la hora de coger notas o tenerlo en la mano para lectura para transporte etcétera y en el aspecto estético son prácticamente iguales amen de ciertos colores que puedan haber en unos y otros que puedan gustar más o menos o ciertos tonos de ciertos colores que puedan ser diferentes pero de resto son exactamente la misma idea estética como antes comentaba o uno de los apartados estéticos que sí cambia es que desaparece el botón home en la parte de abajo ahora el botón home el botón de bloqueo o la huella dactilar está en la parte superior en la parte superior en el botón de bloqueo o apagado también se introduce lo que es el touch id dentro del propio botón es decir ahí está la huella de actilar tanto en el ipad 34 que fue el primero que lo trajo como en este ipad mini 6 así podemos tener una pantalla sin marcos prácticamente mucho más grande y sin botones en la misma que la verdad que estéticamente queda mucho mejor hablando de esa pantalla la pantalla sí que en tecnología es exactamente la misma es una pantalla liquid retina con trutón es exactamente la misma eso sí en el mini por ser más pequeño sí que tiene un poco más de resolución 326 píxeles por pulgada frente a los 264 píxeles por pulgada que tendría el air 4 pero esto como digo simplemente es por una parte de tamaño en el caso del ipad 34 tenemos una pantalla de 10,9 pulgadas como veis es una señora pantalla sin embargo en el ipad mini sí que verdad que es agrandado pero obviamente para seguir con el tamaño mini que tiene el ipad mini las mismas dimensiones que tenía el mini 5 la pantalla aumentó hasta las 8,3 pulgadas pero ambas tienen como digo la misma tecnología de liquid retina es decir una buena pantalla lsd y ya antes de que me lo preguntáis en comentarios el tema del efecto gelatina que tienen los dos ipad en el mini puede ser un poquito más pronunciado porque ha cambiado donde está colocado el controlador pero ya os digo que he probado tanto uno como otro ipad y eso apenas se nota y tienes que fijarte y ser muy puñetario hay gente que directamente ni lo ve para el 90 y pico por ciento de la gente creo que eso ni se va a enterar pero eso como digo ya para otro vídeo que si queréis me lo escribís en la parte de abajo y lo explico ambas pantallas misma calidad mismo brillo 500 nits mismo color p3 mismo absolutamente todo los cambios a lo mejor vienen en la parte interior a lo que ahora vamos por terminar con la parte de fuera ambos ipad tienen una conexión usb tipo c ninguno tiene ya al lining todo conexión usb tipo c que es más conectable a muchos más dispositivos y luego si le damos la vuelta al ipad en la parte de atrás tenemos obviamente las cámaras ambos en la parte trasera tienen una cámara y es exactamente la misma una cámara de 12 megapíxeles que en el caso del mini sí que verdad que tiene led pero que el resto es exactamente igual y que en el caso del vídeo en el caso del mini como tiene la 15 del carro hablaremos sí que no está la posibilidad de hdr en vídeos de 30 fotogramas por segundo frente a que el ipad 34 no lo tiene pero como digo las cámaras de los ipad no se suelen usar mucho así que yo lo dejo ahí para quien le interese donde sí que me parece más interesante la diferencia en la cámara es en la cámara frontal porque eso sí que es diferencia mucho uno y otro el ipad air 4 tiene una cámara de 7 megapíxeles angular la que hemos tenido siempre sin embargo el ipad mini evoluciona a 12 megapíxeles que nos da algo más de resolución pero sobre todo que es en vez de angular es ultra gran angular tiene mayor campo de visión esa cámara y eso porque para poner la nueva característica que están trayendo los ipad desde el ipad pro 2021 luego en el ipad novena generación y también ahora en el mini 6 que es el central stage la posibilidad de que te vaya haciendo zoom y se va y la cámara te vaya siguiendo a lo largo de un espacio aprovechando pues toda esa amplitud que tiene el objetivo y esto como digo el ipad 34 no lo tiene que seguramente la siguiente revisión allá por 2022 lo te hará pero por lo pronto por ahora no está y ahora vamos al interior vamos a las tripas de este ipad donde nos encontramos por los procesadores a de apple en este caso un a 14 que tiene el ipad 34 frente a un a 15 que tendría el ipad mini hay mucha diferencia entre estos dos grandes procesadores el a 15 es obviamente y técnicamente mejor porque es más nuevo pero no es una cosa desmesurada el a 14 y el a 15 se basan en el mismo shock solamente que la 15 pues tiene más frecuencia de reloj va un poquito más allá etcétera eso da que haya diferencia obviamente entre uno y otro en la 15 es mejor que la 14 pero como digo no es una cosa exageradamente grande la cual el perfil de público al cual va dirigido estos ipad lo vaya a notar si acaso y ya en exceso ya ni lo dudo traducido al román paladín pues que seguramente no vas a notar la diferencia entre un procesador y otro porque para las aplicaciones que hay hoy en día la grandísima mayoría no lo vas a notar a lo mejor el a 15 te hace un segundo o medio segundo más rápido la exportación de no sé qué no sé cuánto pues seguramente si a lo mejor en un juego puedes tener un pelín más de velocidad en no sé qué no sé cuánto pues seguramente sí pero eso como digo apenas lo vas a notar en el perfil de público al cual han dirigido estos ipad así que en ese campo aunque teóricamente gana el mini tampoco me volvería loco si tuviera una 14 ambos tienen en la parte interior mismas horas de autonomía el ipad air 4 tiene más tamaño y más pantalla por lo tanto consume más aunque tengan más batería y eso el mini pues a la contra donde vamos a encontrar si diferencia pues en la parte de las conectividades el ipad air 4 en el apartado de conectividad de hardware tiene la posibilidad de ponerle teclados a través del smart conector y un apple pencil 2 en el caso del mini sólo el apple pencil 2 antes con la anterior generación ni siquiera tenía eso tenía el ipad pencil 1 que dejó aquí la comparativa entre el ipad mini 6 y el ipad mini 5 ahora sí que es capaz de tener el 2 que lo tiene colocado en la parte lateral y la verdad que eso pues muy bien porque el ipad pencil 2 es mucho más cómodo y además de red algunas funcionalidades pero no tiene el ipad mini 6 la posibilidad del smart conector que son esos tres puntitos que hay en la parte trasera de los ipad estos tres puntitos las cuales dan la posibilidad de tenerlo conectado al teclado de apple al magic keyboard oa otros teclados que utilicen esta tecnología no sólo el equipo sino el smart keyboard y otros teclados el ipad air 4 puedes ponerlo en la funda magic keyboard de apple como esta que tengo yo aquí o puedes ponerla en el smart keyboard o conectarlos a través de bluetooth en el caso del ipad mini 6 solamente podrá hacerse por bluetooth porque no lo tiene porque ha decidido que ese no sería un teclado muy muy pequeño si ellos lo fabricaran así que si os interesa el tema del teclado a lo mejor el mini si no queréis utilizar un teclado bluetooth de tercero o no encontráis ninguno que os guste a lo mejor os conviene más el ipad air 4 y si no necesitáis esto pues a lo mejor cualquiera de los dos eso es las conectividades de hardware pero vamos a las conectividades inalámbricas porque porque a quien le interese el tema de las conectividades tener una tarjeta dentro del ipad el ipad air 4 tiene tecnología lte es decir el 4g de toda la vida mientras que el ipad mini 6 tienen la tecnología 5g es un poquito mejor más rápida pero como sabéis todavía el despliegue del 5g no está en todos los países ni de la misma forma etcétera pero para quien quiera eso a la larga o le interese esa conectividad pues que sepa que el 6 ya lo tiene y el ipad air 4 por lo pronto todavía no y de resto ya está esas son las diferencias que tienen uno y otros ipad analizadas al detalle que hay parte conviene a ti pues depende del perfil que quieras si quitamos el tema del presupuesto porque el ipad air 4 es unos 100 dólares aproximadamente más caro que el mini 6 si quitamos ese tema económico los ipad tienen perfiles diferentes para quien quiera ver películas jugar etcétera y todo más a pantalla grande o quiero utilizar un teclado de apple pues el ipad air 4 parece que es su elección aunque sea más antiguo un año quien quiera un ipad muy cómodo muy manejable a la mano muy transportable muy ligero y que tenga toda la potencia que tiene un ipad air 4 pues la versión del mini le va a venir maravillosamente bien como sé que me vais a preguntar estudiantes para quién pues depende yo me quedaría con el ipad air 4 si fuera un estudiante salvo ciertos estudiantes porque puedo hacer doble pantalla con un poquito más de pantalla es decir en el mini se queda un poquito más eso mini en el 4 pues al tener más pantalla lo voy a disfrutar un poquito más aparte del tema de teclados etcétera pero si a lo mejor eres un estudiante que lo coge toda mano tiene el ipad en una mano o eres periodista o médico o lo que sea pues a lo mejor el mini te puede venir muy bien eso depende de cada uno como digo el tema del tamaño es yo creo de las características más importantes que tenéis que tener en cuenta entre un tamaño y otro pues mira yo lo voy a utilizar siempre puesto en la mesa etcétera o quiero una pantalla grande quiero ver netflix a tope etcétera demás el 4 quiero algo cómodo en el bolso transportable ligero es mi segundo ipad o es para acompañar un macbook un ipad etcétera para llevármelo un día afuera pues a lo mejor el mini te viene fantástico y para el tema de juegos exactamente lo mismo elegir simplemente el tamaño porque a nivel de procesador no vais a notar prácticamente diferencias si a lo mejor quieres una pantalla más grande pues el ipad de 4 pero si a lo mejor quieres llevarte el ipad por ahí con un mando de xbox o de play muy cómodo pues a lo mejor tienes el ipad mini 6 que perfectamente te hace una buena pantalla que es más grande que jugar en un móvil y de resto como digo me dejáis aquí en la parte de abajo cuál vais a elegir igual que me vais a dejar si queréis que hagan más comparativas de productos de macbook apple watch de iphone etcétera me dejáis aquí para la parte de abajo qué productos queréis que compare y si está fuerte esa comparativa pues la traeremos obviamente en vídeo y cómo saber si voy a subir ese vídeo pues suscribiéndote aquí y activando campanita porque youtube te dirá ha subido vídeo si no te lo digo yo en redes sociales que tiene la descripción de este vídeo twitter facebook instagram twitch tiktok podcast y me quedo ya sin bot de tantas redes sociales que tengo así que todas me vas a la parte de abajo y ahí las tienes todas nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y y